Un detenido por la muerte de una mujer apareció en el puerto de Palma en agosto. La Guardia Civil arrestó ayer a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció el pasado 14 de agosto flotando en el mar, entre los barcos amarrados en el paseo marítimo de Palma, aunque inicialmente el caso parecía un suicidio. Los agentes del grupo de homicidios de la Benemérita pudieron determinar que en el momento de caer al agua había un individuo junto a la víctima. El sospechoso ha sido finalmente identificado y arrestado tras una larga investigación. La víctima era una ciudadana colombiana de 30 años residente en Palma. Su cadáver fue descubierto flotando en el mar, junto a los barcos amarrados en el paseo marítimo de Palma, a la altura de Schonquet. A primera hora de la mañana del 14 de agosto, fueron dos turistas que paseaban por la zona quienes se percataron de que había un bulto extraño en el agua, junto al casco de un barco. Tras dar aviso a la Guardia Civil, los agentes recuperaron el cuerpo de la mujer, que llevaba varias horas sin vida. En un principio todos los indicios apuntaban a un suicidio o una muerte accidental. Al parecer la mujer había estado consumiendo alcohol la noche anterior en diferentes establecimientos de la zona. Sin embargo, los investigadores del grupo de homicidios de la Guardia Civil revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron que la mujer había estado en la zona la noche anterior acompañada por un individuo. Este descubrimiento dio un vuelco al caso, que pasó a ser investigado como un posible homicidio. Los agentes han realizado múltiples gestiones hasta lograr identificar al sospechoso que aparecía en las grabaciones junto a la víctima. Finalmente el hombre fue detenido ayer y hoy permanece en las dependencias de la Guardia Civil. A la espera de prestar declaración antes de ser conducido al juzgado de guardia.